Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un tutorial de cómo cambiar la letra de WhatsApp. Primeramente, van a su contacto donde quieran escribir, luego escriben. Bueno, una vez estando ahí, mantienen presionado al costado. Ahora van acá al costado donde dice portapapeles. Entonces, van acá en los tres puntitos, seleccionan, donde dice seleccionar todo. Ahora nuevamente van acá al costado de donde dice pegar en los tres puntitos. Ahora aparecerá esto y, bueno, yo lo voy a poner acá negrita. Bien, ¿ven cómo cambió la letra? Bueno, si le presionamos otra vez, tres puntos, seleccionar. Ahora le voy a poner un espaciado. ¿Vieron cómo cambió la letra? Ahora le vamos a dar enviar. Bueno, eso es todo. Bueno, yo estoy pensando.